También el presidente electo Jimmy Morales se refirió a la crisis hospitalaria que enfrenta el país y también solicitó al gobierno actual que realice los pagos necesarios para disminuir la deuda de rastre. Al referirse a la crisis hospitalaria por la que atraviesa el sistema de salud pública, el presidente electo Jimmy Morales hizo un llamado a las autoridades para que se priorice en el tema y presten la atención necesaria a la emergencia. No hay medicamentos, no hay insumos, así es que no me extraña que eso se dé. Yo quisiera llamar a la calma a la población y también un llamado a las autoridades para que le pongamos la atención de emergencia que conlleva el tema del sistema hospitalario y el sistema de salud en general. Morales también solicitó al gobierno solvente los pagos necesarios, refiriéndose a la deuda de rastre que existe en varios ministerios e hizo un llamado para que haya austeridad. Es un tema que la actual administración debiera estar trabajando para poder hacer los pagos correspondientes, si no, esa deuda de rastre que nosotros no podemos hacer nada por ella, tendremos que sumarla o restarla del próximo presupuesto. Un llamado quizá a las instancias a que no gasten más de lo debidamente necesario para finalizar el año, dado que nosotros estamos en un momento de crisis y lo que Guatemala necesita es probidad, calidad en el gasto y austeridad. La deuda de rastre que se debe trasladar para el presupuesto 2016 es millonaria y de tres ministerios, siendo Salud, Gobernación y Comunicaciones, es de alrededor de 2.5 millardos.